Hola Graciela, ahora también una relación muy especial, veíamos al comienzo del programa una foto hermosa en Navidad donde Fernando le está dando un beso a su mamá y están ahí juntos, una de las últimas imágenes también debe ser muy difícil para todos ustedes, ahí la estamos viendo, un amor en esa imagen en todas las fotos que están ustedes con Fernando se ve amor, se ve ese compañerismo como hijo único además también, imagino que es todo muy especial esto, ¿no? Sí, muy especial se notaba mucho que ella le quería mucho a su hijo y él también le daba el mismo cariño igual que a mí, a veces no trataba tanto de demostrarle que me arrepiento de eso por ponerle un poco más de límite, porque si yo pensaba eso, yo me ponía tan blando con él por ahí por ahí él tomaba otro camino, no quería que mi hijo tomara un vicio y eso me duele mucho ahora por no haberle demostrado más de haberlo dicho que le queríamos pero bueno claro gracias gracias